El estilo de boxeo mexicano, para el apasionado del boxeo, evoca imágenes de un guerrero depredador con una izquierda infernal. Tenía una mano pesada. Chávez tiene un gancho ligado perfecto, precioso. Iba machacando a los rivales. Tire, 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 tire golpes. Y te iba mermando, mermando, mermando hasta que te acababas. Pero esto no siempre fue así. Con México produciendo boxeadores de gran nivel, el mundo terminaría agradeciendo a un solo hombre la percepción del verdadero boxeo. Julio César Chávez. Nacido y criado en un vagón abandonado de 11 personas, Chávez tenía hambre y sed de superación. Por lo que luchando a un ritmo frenético en tan solo 3 años, el mexicano ya había acumulado un increíble récord de 43 victorias, 36 knockouts. Relativamente peleó y ganó por knockout cada mes, pero al final era pelear o pasar hambre. Es así que en septiembre de 1984, Chávez lucharía por su primer corona mundial frente al Azabache Martínez. Chávez ofrecería los mejores juegos artificiales para la independencia mexicana, otorgando la primer golpiza de toda su vida al legendario Mario Azabache Martínez. Posterior al combate Martínez declararía no haber soportado el ritmo intenso de pelea de Chávez, porque no le dio respiro a lo largo de 24 minutos de combate. Una y otra vez. El referido John Thomas. Año 1985, con un récord de 65 batallas, el poderoso Rubén Castillo intentaría aplastar a Chávez, sin imaginarse que terminaría en el hospital con las costillas rotas. Este es un meme muy serio. Lewis. El torno daño. Este será el 71. Oh, un buen sorteo. 33 años después, Castillo confesaría que jamás pidió revancha a Chávez, por temor a ser aplastado nuevamente. Después de posicionarse como el mejor superpluma, Chávez alzaba sus ojos a lo más alto para enfrentarse al sólido y compacto campeón peso ligero, Edwin el Chapo Rosario. Rosario, poseedor de una de las mejores pegadas en la historia del boxeo, aquella noche apostaría a un solo golpe, apostaría al poder de sus puños y Chávez usaría la totalidad de sus habilidades boxísticas, técnica, velocidad y poder, algo que machacaría por completo a Rosario, quien terminaría desfigurado. ¡Suscríbete al canal! ¡José Luis Ramírez! El camino a la gloria estaba abierto y Chávez buscaba cómo enfrentarse con los mejores y para consolidarse como uno de los mejores libra por libra del mundo, esta vez unificaría cinturones con el campeón del CMB, José Luis Ramírez, quien de igual manera había aplastado a Rosario. La batalla de dos poderosos mexicanos se dio como se esperaba, intensa, con los dos boxeadores hacia adelante sin ceder espacio alguno, hasta que un cabezazo, una cortada pondría fin a la batalla, dándole la victoria a Chávez, quien había conectado los mejores golpes. ¡Suscríbete al canal! 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 Sería frente a Meldrick Taylor, aquella noche donde Chávez aparentemente iba perdiendo en las tarjetas, porque la velocidad y técnica de Taylor eran de otro nivel. Pero es este momento donde las verdaderas leyendas se hacen y nacen, y es en el doceavo asalto, faltando 15 segundos para terminar la pelea, que Chávez lanza una derecha que siembra a Taylor en la lona, mandándolo al mundo de los locos y dementes. Es así que se levanta Taylor, perdido, y el referee detiene la pelea. Ya en 1992, Chávez lograría su meta que desde muy joven tenía, enfrentar a Héctor Macho Camacho. Despertando el nacionalismo mexicano, era la verdadera rivalidad entre México y Puerto Rico, un país entero que se paralizó para ver una batalla donde Chávez se lanzaría para destruir a Camacho, quien usaría el juego de piernas, conectar y salir, pero Chávez cerraría toda salida, y como un león lo iría despellejando, poco a poco hasta dejarlo irreconocible. ¡Suscríbete al Chávez! ¡Oh! Combinación por Chávez! ¡He is getting hurt! ¡No puede try anything at that eye, really! ¡That left eye is too much! ¡Oh, man! ¡Another shot by Chávez! ¡Might be a slight cut over the right! ¡And! ¡Y es starting to be a little more simple! ¡Oh, man! ¡Sums it up! ¡Walk around, be strong! ¡All three in favor of the winner and still champion, Julio Cesar Chávez! Posteriormente, la carrera del gran campeón mexicano alcanzaría su tope máximo, y su primer fracaso sería ante Pernal Whittaker, en una pelea frustrante para Chávez. Pero faltaría su primer caída y su primer derrota oficial, frente al cirujano Frankie Randall. A pesar de estos tropiezos, Chávez continuaría luchando hasta finalizar con un récord increíble de 115 batallas, 107 victorias, 87 knockouts, 6 derrotas y 2 empates.